Hemos tenido una reunión conjunta con la doctora María Antonieta, representante de la municipalidad, así como con el ingeniero Ismael Colla, representante de la obra marquisa, y sin embargo nos dijeron que nos iban a alcanzar un plan de mitigación, porque como usted bien dice, han retirado la capa asfáltica y nosotros actualmente vivimos, esto ya es yo diría un atentado, esto es un genocidio contra nosotros los vecinos, y se comprometieron a alcanzarnos este plan de mitigación, hasta el día de hoy no se nos ha entregado, y miren ustedes, imagínense cómo estamos nosotros los vecinos, es una tristeza. Es ya insoportable, la verdad es que muchos de nosotros los vecinos estamos sufriendo por el polvo, nos ha dado una alergia terrible, ya uno no está tranquilo, y lo peor es que a veces el polvo que levanta es demasiado, tres días sin regar, entonces, ¿cómo se llama?, deberían, deberían poner más interés. Lo que pedimos nosotros es este plan de mitigación, para que como usted dice, se nos pueda regar la calle tres veces al día, o que eso nos indiquen cuántas veces al día se va a regar, y el otro es el plan de desvíos, Si bien es cierto, se ha dado a conocer un plan de desvíos, nosotros tenemos en este momento tierra, no tenemos capa asfáltica, y no puede ser que por este lado ingresen vehículos levantando cantidad de tierra, por eso es que nosotros estamos decepcionados, angustiados, pedimos ayuda a todas las instancias.